Hoy 20 de mayo, que celebramos el Día del Psicólogo en México, bien vale mencionar que en algún momento todos los que elegimos esta profesión sentimos sin darnos cuenta quizás que elegimos una profesión. Sin embargo, ser psicólogo es elegir una actividad o trabajo que más que trabajo consiste, considero, en una misión de vida, una misión que nos permite aprender enseñando y sanar sanando. En cada encuentro trabajamos con personas, con seres humanos que depositan su confianza en nosotros y en nuestro trabajo, develando sus secretos, sus miedos, sus dudas e inseguridades y esos temas que quizás en algunas ocasiones no se ha hablado de ellos nunca. Nuestro acompañamiento es la guía para que las personas puedan descubrirse a sí mismas y descubrir nuevas formas de vivir, reconocerse, valorarse, reafirmarse. Si bien es cierto que en muchas ocasiones se espera mucho más de nosotros como personas, de lo que humanamente podemos dar. Sin embargo, es una realidad que no somos roca inquebrantable, más bien personas perfectamente humanas en sus imperfecciones. Y que es muy cierto que habrá situaciones que nos rebasan y que en algún momento lleguemos a sentir que perdemos el rumbo y lloremos igual que cualquier persona. Lo que sí será un doble compromiso tomar la brújula y retomar el timón de nuestra vida. Así también cabe agradecer la maravillosa satisfacción que tenemos con nuestro trabajo, que es un regalo de vida. Será grato siempre en el día a día o término de una jornada sentirnos privilegiados en virtud que nuestro quehacer, nuestro acompañamiento y conocimiento tenga un sentido de cambio positivo en la vida de otro ser humano. A todos mis consultantes, gracias por la confianza, por la valentía de permitirse y permitirme acompañarlos a remover recuerdos, a relatar historias de vida, a resignificar vivencias para narrar nuevas experiencias y por la experiencia de acompañarlos, aprender, crecer y sanar también. Gracias por hacernos parte de su historia de cambio en su vida. A todos mis hermanos de camino, a todos los amigos psicólogos y psicoterapeutas, mi reconocimiento a su labor y una felicitación muy afectuosa en su día. Un cálido abrazo de luz y bendiciones para su gran labor y vida. Hoy 20 de mayo, que celebramos el Día del Psicólogo en México, bien vale mencionar que, en algún momento, todos los que elegimos esta profesión, sentimos, sin darnos cuenta quizás, que elegimos una profesión. Sin embargo, ser psicólogo es elegir una actividad o trabajo que, más que trabajo, consiste.